3.37 minutos, continuamos con este Radio Maratón, Ángel de Esperanza, Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil. Gracias Roberto Enrique, gracias Vladimir, gracias a los que están aportando en el Hotel Radisson. Necesitamos otros. Ya estamos tomando nota con suelo de un aporte que nos está haciendo a nombre de Parque Industrial Santiago Norte. Bien, no podía ser diferente. 10.000 pesos. Bien. Bien, sí, está bien. Domínguez, que es también presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Adozón. Estamos esperando la llamada de Fermín Acosta y de mi buen amigo Joel. Muy bien, muy bien. Joel, Joel, 809-404-542-0999. 809-542-0999. Con nosotros están ahora, vamos a conversar con dos madres. Aquí están los números de cuenta, doña Confero. Vamos a conversar con la presidenta de FACSI, que es una entidad de mucha gente con una entrega enorme, con mucho amor por los niños con cáncer y que han estado haciendo un trabajo maravilloso. Acá hay dos madres también que nos acompañan, una voluntaria, a propósito del trabajo antes de FACSI, lo que pasaban estas madres antes de la intervención de FACSI, y después de FACSI, cómo han cambiado las cosas. Vamos a presentar a Alejandra Matos de Purcell, que es la presidenta de FACSI, Teresa Lebrón, que es voluntaria, y las dos madres, Yolanda de los Santos y Glenis Van Rang. Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes, sí. Aprovechamos este espacio para hablar sobre Casa FACSI. Casa FACSI es nuestro centro de acogida. Es un hogar que tiene 28 habitaciones, cada una con sus dos camas, para alojar gratuitamente a la mamá y el niño, mientras es necesario estar cerca del hospital, para defenderlos del tema de las infecciones, porque cuando el sistema inmunológico les baja por las quimioterapias, regresar a sus casas representa un riesgo para la vida del niño. Ay, Dios mío. Por lo que la construcción de Casa FACSI ha venido a suplir, a cubrir esa necesidad de que ellos no tengan que estar viajando, y que en menos de dos horas un niño con cáncer le puede dar una septicemia y no le da tiempo a llegar al hospital. Entonces, se mantienen en Casa FACSI y se le dan todas las atenciones gratuitas allá. Queríamos aprovechar para conversar con estas dos madres, porque Yolanda, su niña fue diagnosticada en el 2004, cuando en el hospital todavía no había un programa de atención al cáncer infantil funcionando, se estaban haciendo los primeros pasitos para iniciar, y pasaron mucho trabajo. Y ahora, la mamá de Glenn y la mamá de Christopher, que ha podido tener la oportunidad de ver, de estar en Casa FACSI, que no sabe lo que ha pasado, estas madres que ya habían comenzado en tratamiento a atender a sus hijos en el 2004. Vamos con Yolanda. Yolanda, ¿cómo, además del impacto, lo terrible que resulta esto para una madre, para una familia, y cómo enfrentarse a esta situación antes de FACSI? No fue fácil, porque cuando yo empecé, mi niña lo único que tenía era un año y diez meses, ella era cuna, y en ese entonces habían tres cunas solamente, para todos los pacientes que llegaban a Robert Reed, tres en esa área, y tres camas. A Mandy era pequeña, le tocaba una cuna. Para yo poderle dar la quimio a ella cuando me la diagnosticaron, empezamos yendo, yo duré tres meses allá, sin salir. Cuando me le empezaron la quimio, yo veía que había mucha madre. Yo era una de las más cerca, yo vivo aquí en Villa Consuelo. Pero cuando yo llegaba a la Angelita los lunes, para darle la quimio, veía que ya había madres de San Juan, San Pedro, de lejos, que llegaban el día antes. Y yo dije, no, pero no puede ser. Mi niña está muy pequeña para que falte a la quimioterapia por falta de cama y cuna. Decidí, como hacían muchas de ese entonces, de 2004, 2005, me iba a los domingos, a las 12 del día, le dejaba a la niña a mi esposo. Y me le decía, me la lleva al otro día, porque yo iba y cogía mi turno. Cuando llegaban allá, no había cama, no había el pasillo. Y si acaso, sí, ya. Y lo que hacía no era mi lady, una compañera que no estaba todavía. Buscaban los cartones y nos sentábamos al lado de la seguridad para que nos cuidara. Yo era reciente, mi niña tenía un año y diez meses. ¿Cartones en el piso? Se trata de cambiar ese drama. Justamente, porque él es el solto. Sí, necesitamos mucha ayuda, porque yo pasé mucho trabajo, igual que muchas madres. Mi niña también pasó mucho trabajo, porque mi esposo me la llevaba de madrugada a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, para nosotros coger un turno. Cuando yo decidí, para que ya no me faltara la quimio, yo me iba mejor los domingos. Comía y me iba a las 12. Pero cuando yo llegaba a las 12, ya había madres esperando el turno. Y habían tres cunas. Entonces, que si yo iba y ya habían tres madres, no me tocaba quimio. Me daban de alta. Esa es una realidad terrible. Glenis, le ocurre esta situación luego que ya estaba operando fax. ¿Cuál es tu experiencia? Te acercas un poquito al micrófono, Glenis. Bueno, mi experiencia de Casa Fácil, no, al lugar de ella no he tenido esa, no tuve esa manera, porque está Casa Fácil. Excelente, lo mejor que hay, en este caso de nosotras las madres, con los niños. Porque no pasa esa experiencia con mi niño cuando le diagnosticaron eso. ¿Cómo le diagnosticaron? ¿Qué le diagnosticaron? ¿Qué tiene tu niño? Mi niño estaba, una leucemia, una LLA. Mi niño estaba de vacaciones donde su abuela, aquí en Santo Domingo, yo soy de Santiago. Sí. Y mi niño llegó allá con glándulas, con moretones y ojeras. Dije, no, algo no está bien, lo llevan de su pediatra. El pediatra dijo, mira, mi amor, tú tienes recursos, tu niño está muy mal. Tu niño, yo no soy pediatra de eso, solo de bebé, pero lo está pasando de algo raro, una leucemia. Yo no sabía lo que era eso. Sí. Yo como así, yo tengo que mandarte rápido para Santiago. Tu niño se está muriendo, tu niño tiene la plaqueta en 14. Yo, usted está relajando conmigo, doctor, porque yo lo veo bien. Luego, me dijo, tu niño tiene que ir de los mejores médicos, tú puedes ir a Arjón. Digo yo, sí, ¿cuáles son los requisitos? Y me explicó, yo hice la manera y lo llevé a Arjón. De Arjón, me enviaron aquí al Robely Cabral. Y así, usted fue el peor día de mi vida, pero con la casa fácil, a través de los días, fui entendiendo. Y a través de él me siento súper bien y mi niño también ha respondido. ¿Cómo es la relación? Ya que escuchamos esta historia de que ella tenía que llegar antes, sentarse, buscar un cartón, sentarse en el pasillo. Habían solo tres camas para muchas madres y niños. ¿Cómo es esa dinámica de llevarlo y de cuidarlo? No, yo solo me levanto temprano para no agarrar el tránsito, el tapón, pero no he tenido, no tengo la, no tuve la oportunidad que tuvo ella, no. La dificultad de Yolanda. Yo iba, le daba la quimia a mi niño, encontraba siempre cama, comodidades con la voluntaria, no tuve esas historias de ella. Se perdió tan mala. No, gracias a Dios. Alexandra. Sí, la mecánica es directamente con el hospital. Correcto. Cuando los pacientes necesitan estar en casa fácil, inmediatamente las doctoras hacen un referimiento, ese referimiento va a la casa. Y ya el día que los niños tienen que llegar, por ejemplo, hay niños que llegan los domingos, a veces tenemos niños que se tienen que quedar por espacios de un mes, por ejemplo. Ay Dios. Si a ese niño le dan permiso en el hospital para que vaya a su casa, por ejemplo, viernes y sábado, ellos se van viernes y sábado, se deja la nota en casa fácil a la encargada de la casa, que ese niño va a llegar el domingo a tal hora, entonces el niño llega, tenemos 28 habitaciones, o sea que hay habitaciones para cada, para las necesidades de los niños que estén allá. Y sencillamente el niño llega, los requisitos son mínimos, bañarse antes de entrar a las habitaciones. O sea, eso, eso, en eso, en eso que estamos aquí. Perdón, ¡Fanfarria! 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 ¡Venga, Mauri! ¡Fanfarria! ¡Enrique, 20 mil pesos! ¡La socia! La socia de Hoteles de Santo Domingo y a su presidente, Roberto Enríquez. Dice Roberto que mandó el email a todos los hoteles para que cooperen también. ¡No, claro! Gracias, Roberto, Dios te bendiga. 542-0999, 542-0999. Alexandra Matos de Purcell, reciente de Faxi, está haciendo, hizo rápidamente la historia de este cambio del momento de Yolanda en un, en el suelo con cartón, al momento en que Glenny ya tiene la asistencia de Faxi. ¿Cómo es el cambio y cómo de tres camas para mucha gente a 28? Habitaciones. Habitaciones. En cada habitación se aloja el niño y el alma. Lo que estamos haciendo hoy aquí es preservar eso y ampliarlo. Exacto. Por eso es la necesidad de tener ángeles de esperanza, porque la donación mensual nos garantiza tener los fondos necesarios para poder mantener casa fácil y cubrir todos los tratamientos y necesidades de los niños en el hospital. Entonces, por eso nosotros pedimos ángeles de esperanza, que nos donen mensualmente a través de tarjeta de crédito de depósito en las cuentas bancarias, desde 300 pesos en adelante, porque eso te garantiza que tú tienes esos fondos siempre. O sea, con 300 pesos usted garantiza la estancia de un niño en casa fácil. Entonces, serían 300 pesos mensuales. Mínimo. Mensuales mínimo, claro. No, mínimo no. Nosotros aceptamos lo que sea, porque hay personas que no pueden donar 300 pesos, que quieren donar, y se lo aceptamos perfectamente. Pero ese es el costo por cada niño, o sea, que si alguien quiere auspiciar a un niño durante todo el año sabe que simplemente cargando 300 pesos mensuales a su tarjeta está apadrinando a un niño. Un testimonio de Teresa Lebrón, que es voluntaria, por favor, que es importante, hay mucha gente aquí ayudando. Uy, ese piso de allá abajo está lleno. Lo que está en el piso uno, mucha gente trabajando desde tempranas horas de la mañana, y eso en estos dos días por el Radio Maratón, pero durante todo el año hay mucha gente colaborando, como es el caso de Teresa Lebrón. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo por amistad con Alexandra, un día le dije que quería ayudar, pero que yo no podía ir al hospital. O sea, soy muy sensible y no podía ver eso. Y a mí me dijo, no, ven, tú trabajas en la parte administrativa con nosotros, no hay problema. Empecé con la parte de internet, pero en eso lamentablemente tuve un caso en la familia de cáncer también. Me tuve que ausentar, me fui fuera, y allá yo me di cuenta de la necesidad de, o sea, te dan una quimio, y esa quimio requiere varias plaquetas y varias pintas de sangre. Y yo decía, pero bueno, ¿y cómo se están haciendo en Santo Domingo? Cuando regreso, hablo con Alexandra, le digo yo, pero ¿cómo hacen con la sangre aquí? Porque yo no estoy viendo bien aquí que hay movimiento de sangre. Por supuesto, nosotros dábamos la medicina en Casa Fácil, dábamos la estadía, la alimentación, pero la sangre, las mamás tenían que salir a buscar, o sea, la doctora le hacía la receta y las mamás tenían que salir a buscar la sangre. Pero para tú ir a la Cruz Roja a buscar sangre, tú tienes que llevar a un donante. Es una odisea. Entonces, si se le hace difícil al donante de la capital encontrar quien lo ayude, imagínate. ¿Quiénes son del interior? Uno que sea del interior, que no tiene familia aquí, que no tiene a quién pedírselo. Y alguien me comentó que se paraban en el semáforo con la receta a los carros públicos a pedirle que por favor le ayudaran a donar sangre. Y eso a mí me partió, yo insistí, le partí el alma. Yo le insistí a Alexandra, yo le decía, pero ¿para qué le dan quimio si no se puede dar lo otro? Sin eso no van a poder sobrevivir. Porque la quimio consiste en quemar esas células. Entonces ahí yo insistí, insistí, insistimos todos y logramos el año pasado armar toda una campaña para no podemos hacer un banco de sangre, porque es muy complicado, pero sí lograr un banco de donantes de sangre. Entonces tenemos, ya hemos hecho dos campañitas donde hemos logrado conseguir una buena cantidad de donantes. Tenemos un listado de donantes. Y con eso las doctoras nos refieren a la mamá del pacientito con la receta, nos dicen lo que se necesita y nosotros inmediatamente empezamos a llamar a, entre la lista de donantes y conseguimos, ayudamos casi casi en el 90 y pico por ciento, conseguimos ayudar a las madres a conseguir la sangre o la plaqueta a los niños. Eso es otro punto de avance grandísimo que ha habido en este año, porque era bien difícil para esas mamás salir a buscar sangre a la calle. Las chicas quieren mostrar su experiencia. Gracias Teresa Lebrón, como Teresa hay mucha gente que tiene testimonios impactantes como este que acaba de dar ella y que está trabajando, está ayudando, está colaborando. Tu experiencia con el tema de la sangre o las plaquetas. Yo me siento mucho lo que ella está diciendo, porque a Mandis, antes de empezar la quimio, yo tuve que ponerle 20 plaquetas de sangre, 20 pintas. 20 pintas. Y 9 plaquetas. Y en ese entonces, no había quien me la diera. Fue antes de entrar a la fundación, antes de mandarme la receta de la quimio. Y mi esposo era vuelto loco en la calle comprando. Yo lo llamé, me llevaba dos pintas globular. Y yo a las dos horas, a las tres, la estaba llamando que necesitaba más sangre. Y él andaba aquí buscando donantes, llamaba al campo, llamaba a su casa, llamaba a todos los lados buscando el donante, porque aunque tuviera dinero, tenía que buscar el donante. Y no es fácil, él andaba con dos pintas de sangre y una plaqueta, moviéndola, porque la plaqueta no se puede dejar de mover. Y él era el loco en la calle. Me dice que en un tiempo que hasta lo pararon, un amé lo paró. ¿Qué fue? ¿Te pasaste el rojo? Y él le dijo, si usted quiere, cállame atrás, porque mire con qué voy, con dos pintas y una plaqueta moviéndola y mi hija se me está muriendo. Si usted quiere, háblame paso mejor. Y no solamente lo difícil de conseguir el donante, es conseguir el dinero, porque cuesta, cuesta mucho y llega un momento que ya no tienen dinero para tantas años. Luego de nosotros tener 10 años de registros en el hospital, de todos los casos de niños con cáncer que hemos tenido, el año pasado, perdón, en el 2015 se hizo un análisis de la sobrevida, porque ya tenemos suficiente tiempo y suficiente data recolectada. Y del 87% de sobrevida, el 18% de lo que no lograban superar la enfermedad fue debido a la falta de sangre y a las infecciones. Ahí fue que nosotros entonces también ya nos dimos cuenta, hay que también intervenir esto, porque si no, no vamos a lograr seguir subiendo la tasa de sobrevida que necesitamos subir. Bueno, antes de que estas damas se vayan, yo quiero aprovechar para hacer la donación personal, esta va en nombre de Anibel Carrosario y un servidor. Nosotros tenemos en cartelera una comedia teatral que va a su tercer fin de semana esta noche. Para la función del próximo jueves primero de junio, nosotros le vamos a donar 30 boletas, cuyo costo es de mil pesos. Ustedes la utilizan vendiéndola más para adelante, es una comedia divertidísima que todo el mundo quiere ir a verla. Son 30 mil pesos o se la donan a estas madres que tanto trabajo han pasado para que vayan a divertirse un poco. Esa es la donación de Anibel Carrosario y de Pedro Jiménez, 30 boletas de la función del jueves primero de junio. Bueno, pues las gracias a Teresa Lebrón, voluntaria, Yolanda de los Santos y a Glenn Yvonne Ryan, madres de niños afectados por cáncer. Y Alexandra Matos, que se animen, que se animen para llamarnos, Cristian, que se animen. Estamos esperando. Que es presidenta de FAXI. Y este es el esfuerzo, hay que continuar, este es el trabajo, llamando al 542-0999, 542-0999. Teresa, perdón, Alexandra, si quiere agregar algo, precisar algún dato en este esfuerzo de colaboración. Ahora mismo necesitamos que pongan a sonar los teléfonos, los teléfonos, 839-542-0999, llámenos, su aporte necesario va a salvar una vida. ¿Verdad que sí? Claro, claro, los depósitos a su banco, en Banco Reserva, BH de León, en la Escocia Bank, en Popular, están, en un ratito vamos a dar los números de cuentas de estas instituciones bancarias. Y del exterior necesitamos la llamada del exterior. Déjeme dar un dato, me pidió Federico Domínguez Arísti, el presidente de Adozona, que ya hizo una donación a nombre de su empresa en Santiago, que es una empresa de zona franca, que me comunicara con el director ejecutivo de Adozona, que es José Manuel Torres. Vamos a llamarlo. José Manuel Torres, te estamos llamando con todo el respeto. Vamos a llamarlo para que él defina la donación institucional que haría Adozona a esta hermosa y noble causa. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias, damas, y vamos a continuar en este esfuerzo. Seguimos recibiendo. Ustedes están por ahí trabajando en el piso uno, haciendo otras coordinaciones. Correcto, y ya nos veremos un poquito más adelante. Continuamos con este esfuerzo. Que suelen los teléfonos. 5-4-2-0-9-9-9-9. Cambia y fuera, Mauricio. Gracias. Gracias.